Muy buenas y bienvenidos al canal, soy Saku y hoy estamos con un nuevo vídeo de los increíbles de Playstation 2. Bueno, esta es una parte que se puso nueva respecto a la película, esto no ocurría como tal, es para aumentar un poco la duración del juego y nos vamos a enfrentar como a otro robot. Porque síndrome, es que me vi el otro día la película y claro, ahora tengo los nombres, espero que no vuelva a haber agua. Tengo los nombres súper recientes y todo. A lo mejor habría que cargarse la... no, la metralleta, ¿dónde está la...? Ah, ¿quién me dispara? Me disparan ellos. Vale. A ver, amigos, por favor, paren. Ahora, lo que sí que ahora me estoy dando cuenta es que ellos realmente son como la misma construcción que los soldados estos de bomboyas. Tienen también las porras esas, lo cual está un poco currado. A ver, amigo, fuera. Por favor, tengo que romper esto. Si realmente lo que tengo que hacer es romper esto, déjense de historias. Caballeros, 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 váyanse de aquí, déjenme hacer mi trabajo, que es romper esto. Esto realmente tendría poco sentido, ¿no? Si nos paramos a pensarlo, se supone que nos han llamado para enfrentarnos contra un... ¡E, e, 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 e. No sé si estoy dando bien o estoy dando mal. Que no lo sé, no me aparece la vida. No estoy muy seguro de yo si estoy haciendo esto correctamente. O tengo que darle a la parte esta de abajo. Porque por ahí abajo no tiene nada esa. Es que no estoy muy seguro. Uf, qué mal explicado está esto. Porque no tengo ni idea de qué es lo que tengo que hacer. Vale, al final esa se ha roto por magia. Ah, aquí arriba a lo mejor. Bueno, yo voy a intentar darle ahí arriba. Bueno, me van a matar. Me van a matar muy fuertemente. Sí, sí, es aquí arriba donde tengo que dar. Pues ahora rompemos esto. Uf, justo. Justo. Dime que ha sido justo. Madre mía. Ya no tenía vida. Ostras, pero qué hablas, chico. Qué hablas, chico. A ver, aquí hay algún extra, por curiosidad. Saltamos, subimos de todo. No nos importa la vida. Eh, espérate. Aquí hay una escalera. Ah, pero es solo decorado. Bien, vale. Es solo un decorado. No puedo subir. Vale, vale, vale. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Au, cabrones. Yo creo que habría algún extra por ahí, eh. Pero bueno, en fin. Joder, me están resiguiendo constantemente, macho. Déjenme en paz. Déjenme en paz. Soy pacifista. No, no, no puedo. Y vamos, ya digo. La estuve viendo el otro día. Coño. Y me parece una película más buena. Es buenísima, eh. La de los increíbles. Fuera de broma. La estuve viendo y es una pasada esa película. O sea, me pareció. Controla los tiempos. O sea, es perfectísima. Es perfectísima esa peli. Y entonces, ¿para qué me sirve el cacharro ese que hay ahí a la izquierda? ¿Esto qué es? Ah, bueno, vale. Se ha roto porque... Vale, pues muy bien, pues muy bien. ¡No! Ahora. A ver, un momentín. Pillamos el este. Pa, pa, pa. Adentro. Pa, 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 pa. Tenía que haberlo hecho antes. Vale. Y es eso. Bueno, la estuve mirando y se supone que ahora mismo estaríamos en un punto en el que Mr. Increíble ya ha roto lo que vendría a ser el robot de síndrome. Que a síndrome todavía no se le ha visto. Ya ha roto al robot, este pulpo que nos cargamos el otro día. Uy, va. ¿Quién me ha pegado? Ahí. Por si acaso hay algo en esta zona. A ver, antes he roto uno de estos, ¿no? Vale, bien. No sé qué hace, pero por si acaso. Si antes lo he roto, tal vez sirva para algo. Según van cayendo. Pa, pa, pa. Vale, mira. Voy a hacer así. Voy a subir y así. Ataque. Ataque. Bueno, pues nada. Pues nada. Ataque. Ataque nada. El atrezo me lo rompéis, pues entonces tendremos un problema, amigos. Hombre, te he cogido dos veces, amigo, eh. Amigo y compañero. Te he cogido un par de veces. Uf, eso me daba miedo. Según le he dado el puñetazo, digo, espérate que explota. Espérate que explote y ya verás tú qué gracia. Me gusta romper estas mierdas. Pa, 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 pa. Ya digo, entonces se supone que nos... Lo que hace Síndrome es crear un montón de... O sea, robots. Y enfrentarlos contra superhéroes. Porque su objetivo es ser el superhéroe más poderoso. Entonces elimina toda la competencia. Y lo que hace es crear... Porque ese chaval ese que tenía las botas al principio. Su objetivo entonces es crearnos... Uy, va. Oye, que yo he dado al de agacharnos. Ahí va. A ver. Oye. Oye. Entramos así con un golpe mega... Uf. Mega poderoso de puño y ya está. Mira. Entonces ese nos lo iba creando el robot este. Le ha ido creando y eso. Le ha ido enfrentando contra superhéroes. ¿Por qué? Él no tiene poderes. Entonces al mismo tiempo se siente mal por no ser super. Porque, claro, todo el mundo tiene poderes. Y a pesar de su inteligencia y todo eso, pues... Mystery Increíble, la verdad es que le trató un poco mal. Podría haberse preocupado un poco más por el chaval cuando tuvo toda esta movida con él. A ver. Y por aquí hay algo. Uf. Luego no. Por favor. Entonces, pues claro. El chico este pues se siente un poco en la mierda. Porque cree que le ha abandonado en ciertos aspectos, podríamos decir. Que él era su fan número uno. Y se siente bastante mal por el temita. Joder. Ah, no, vale. Que tengo que dar la vuelta. Yo creía que entonces yendo por ahí serviría. Ok, ok. A ver, amigo. Haz las cosas bien, Mystery Increíble. Así que decide eso. Decide coger y matar a todos los superhéroes. Él crea los inventos. Y entonces ya cuando él haya creado los inventos. Podrá derrotarlos cuando él quiera. No tendrá ningún tipo de problema. Y de esa forma pues entonces será el superhéroe más poderoso del mundo. Porque los enemigos los irá creando él. Y cuando se canse. Pues entonces venderá las armas. Vale, aquí van a dejar irme infinitos. Pues esto es un nido. Eso, eso. Tú romperlo. Ayúdame a romperlo, amigo. Joder, ahora doy el golpe fuerte. Vida y extra. Muy importante. ¿Y esto qué va? ¿Zona obligatoria de paso o qué? Vamos a ver un momento los... Los extras que hemos cogido. Para que luego yo no me pierda y sepa cuáles son los que me faltan. Y entonces es eso. Ahora se supone que nos habrían llamado para otro robot. Pero realmente ese robot nunca nos enfrentamos contra este. Contra el que nos vamos a enfrentar ahora. Y vemos... Ah, pues no me había saltado nada. No me había saltado nada porque está este aquí. Y vemos a Mr. Increíble que ahora ya está más delgado. Porque se supone que una vez que se carga el robot este... Mira, aquí va a ser contra el pavo. Uh, hemos dado toda la vuelta. Hemos dado toda la vuelta. ¿Por aquí? ¿Por qué? ¿Por aquí? Amigos, ¿qué hacen ustedes? No sé, se estaba cargando un láser o algo. Y vamos, ya digo, está... ¿Eh? ¿No puedo? Joder, y entonces esto es lo que tengo que hacer. Vamos a ir por el otro lado, por si acaso. Porque por aquí es donde vengo. Yo creo. No creo que te hagáis para allá. Y por eso se pone a hacer ejercicio así, porque ha conseguido el salario y todas esas cosas. La película, menos por alguna cosilla, ya digo, por lo demás es muy buena. Lo único que me molesta es el tema de... Eh, por aquí no. Lo único que me molesta es el temita ese de los gritos. Gritan por encima de sus posibilidades. Les gusta mucho gritar en el... Sobre todo, sobre todo a la hija mayor. A Violeta. Utilizan mucho lo de gritar. Cada vez que pasa algo es como... ¡Ah! 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 ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Que nos lanza un ataque! ¡Ah! ¡Que nos han hecho! ¡Ah! ¡Qué... Y es como... Ya vale, ¿no? Por favor. O sea, ya está bien. En eso es lo único así que no me gusta. Que creo que se exceden bastante. Pero todo lo demás, yo creo que prácticamente podría decir que está bastante bien. Vale, pues entonces esto se supone que rompe esto. Que es lo de antes. Lo que hemos visto cerrado. O sea, que no sé muy bien qué nos sirve ir por un lado u otro. O sea, el otro sería un... Bueno, el otro al ser un extra es erróneo el camino. Por ello digo que si nosotros nos vamos a palos locos, realmente nos han llamado porque dicen que una máquina se les ha ido de las manos. Hostia, más... Bueno, 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 bueno. Pero qué dices, qué dices, chico, qué dices, chico. Vámonos de aquí. Nos vienen a llamar eso porque una máquina se ha ido de las manos. Entonces ahora que nos enfrentemos a otra es como un poco... Bueno, señores, ¿ustedes qué hacen con sus máquinas? ¿Las dejan aquí para matar gente o a qué se dedican exactamente? ¡Oh! Pero chico, pero chico. Ahí va, qué cabrón. Oye, que tienes... A ver, robot, no sé si te has fijado que tienes ahí un extra. Y ese extra me interesa. A ver, a ver, amigo, amigo. A ver, amigo, tengo que por lo menos salir de aquí, ¿no? Digo yo. No tengo nada para lanzarte, no sé cómo se le derrota. A ver... ¿Va a hacer algo en particular ahora una vez que eso? ¿O me tengo que acercar cuando...? A lo mejor me lanza bombas... Ah, bien, vale. Ah, bien, vale. Ah, bien, vale. Pero tengo que... Si no me puedo acercar... Ah, ahora. Ahora me lanzas bombas. Después de reventar... Y no la veo. No la veo, tío. Y ahora de aquí pasamos. Corremos muy fuerte, muy intensamente. Es como... La, 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 la... Mierda. Joder. O sea, ¿tú lo ves normal? ¿Tú lo ves normal esto? Porque a mí me parece un poco injusto. O sea, no sé si puedo... Atacar al tío ese que me ha lanzado lo de antes, pero vamos. O sea, las bombas. ¿Me habían puesto un mensaje? ¿Esto antes había aparecido? Aún así no es esquivar el fuego, eh. También te digo. O sea, como me diga que él esquive el fuego, no tengo ni zorra. ¿Y esto cómo se esquiva? Ah, vale. Saltando. Venga, tío. Me imagino, ¿no? Todo esto, ¿cómo va? Porque si me acerca... Vale, bien. Y ahora se supone que... Lo que pasa es que me... ¡Hombre! ¿Dónde está? Que no la veo. Vale, me ha tirado otra. Vale, por lo menos le quitamos vida rápido. Lo que pasa es que... Me da miedo porque va a volver a hacer otro ataque a lo mejor de estos de explosión de área. ¡Uy! A ver, cuidado. ¿Qué? ¿Qué me ha dado? ¿Cómo me ha dado, tío? Si lo he saltado. O sea, yo de verdad es que no lo pillo esto, eh. Porque aquí ya simplemente tenemos que llegar... Jodidísimos. O sea, porque yo a eso de ahí arriba yo no sé qué es lo que tenemos que hacer con ello. Fíjate. O sea, fíjate dónde me ha dado la onda expansiva. Fíjate dónde me ha dado. O sea, un golpe te lo tienes que comer por cojones. Es como... Bueno, pues muy bien. Entonces aquí luego ya llegamos contra este. Pues vale. Ya digo por eso. Me parece un tanto absurdo esto, pero bueno. ¿Por qué se molestarán en intentarlo? Vamos a dejar el salto grande este, por si acaso. Y ahora nos la vamos a pillar. Vale. Yo creo que ahora... Bueno, o sea, ha sido un golpe un tanto así, pero... A ver. Es que necesito concentrarme. ¿Por qué se molestarán en intentarlo? Porque quieras que no, aún así... Es un poco esto toca pelotas. Y ahora nos vamos a ir por aquí. Que sí, que le mantenemos la distancia. ¿Veis? Por eso digo, es una bobada. Lo que pasa es que, hombre, pues toca un poco las narices. Y ahora dime, por favor, que lanzas directamente las bombas. Gracias. Digo, como se ponga otra vez a hacer el mierdas... Toma. Los putos morros. A ver. Es que o pillo ángulo o nos pegamos con él aquí... Todo no puede ser. Uy. Hostia, macho, que llega hasta el otro puto lado del campo, ¿no? Hasta el otro puto lado del campo. Me estás diciendo, me estás diciendo que llega hasta el otro puto lado del campo. Venga. Le queda este y ya está fuera. Vale, ya está. Qué pesadez de bicho, por favor. Y ya está, ¿no? Digo yo que acabará aquí o tengo que seguir. No, digo yo que ya acabará aquí. A ver, vale. Que se ha abierto esto, ¿no? Digo, si no, pues vale. Hombre, la verdad es que tiene así más sentido porque le llaman varias veces, ¿no? Pero sí que es verdad que también el hecho de con la historia pues queda un poco más para allá. Pero bueno, de todas formas está muy bien, ya digo. Este juego de momento tal cual va me ha gustado mucho. Yo le recordaba peor, ¿eh? Le recordaba bastante peor y de momento me está gustando. En fin. Lo vamos a dejar ya aquí con nuestro amigo. Ahora el Octopus este otra vez. Ahí todo serio, nos está mirando. Ahora es inmenso el cabrón, ¿eh? Ahora es mucho más grande. Pero bueno, lo dejamos ya para el próximo día. No sé muy bien este combate. Digo yo que tendrá un poco más o menos el mismo tipo de estilo. Hostia, va un poco pillado. Va pillado, ¿eh? Ah, ahora no le podré saltar. Va pillado. No sé. Bueno, ya veré cómo me la japaño con esto. En fin. Muchas gracias por verlo. Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.